NUTRILECHE Bienvenidos a un nuevo video. Nutrileche, es una fórmula láctea, producida en la región norte del territorio mexicano, propiedad de Lala. Con más de 10 años de experiencia, en la comercialización de productos lácteos, es la cuarta marca más importante de su país de origen. Hoy, conocerás, los secretos, curiosidades, y algunos de los casos más oscuros, de este sustituto de leche. En este video mencionaré, los secretos de Nutrileche. Comencemos. Su historia se remonta a principios del milenio, cuando Lala, decidió acelerar su crecimiento, con el lanzamiento al mercado, de la marca Nutrileche. Con dicha marca, Lala amplió su variedad de productos lácteos, y poco a poco, fue ganando popularidad, hasta convertirse en una marca altamente valorada. Hoy en día, según la empresa, Caterware Panel, Nutrileche es la cuarta marca de productos de consumo, más reconocida en México. Actualmente, este producto lácteo, es producido por la fábrica, comercializadora de lácteos y derivados, ubicada al noreste del estado de Durango. Según el informe de Lala, en el año 2013, la compañía obtuvo ingresos aproximados, de 18 millones de pesos, en la venta de productos lácteos funcionales. Además, Nutrileche está disponible en dos países latinoamericanos, que son, México, y Nicaragua. Cabe mencionar, que en Ecuador, también hay una marca llamada, Nutri, la cual, distribuye todo tipo de lácteos. Nutrileche, está disponible en diferentes presentaciones, por ejemplo, Nutrileche clásica, Nutrileche en polvo, baja en grasa, y deslactosada. Además, la empresa también distribuye Nutriyogur, Nutrimedia crema, y Nutrijugo, en diferentes presentaciones, y sabores. Finalmente, dejando a un lado sus productos líquidos, la compañía también vende, queso amarillo Nutrileche, en paquetes de 16 rebanadas. Cabe aclarar, que este tipo de queso, solo es una imitación, del queso tipo americano. Nutrileche, utiliza en sus estrategias de marketing, a su famosa mascota, la vaca Pili. Este peculiar personaje, suele aparecer en la parte central, de los productos Nutrileche, y en ocasiones, con algunos retos mentales en la parte trasera. También, la compañía utiliza botargas de la vaca Pili, para hacer promociones en supermercados, o tiendas de autoservicio. Además, en Nicaragua, Lala distribuye otra fórmula láctea, bajo la marca, Nutrileche, sustituyendo a la vaca Pili, por una pequeña niña con sombrero. Cabe mencionar, que Nutrileche, no suele hacer mucha publicidad en sus productos. Como prueba, su canal de Youtube, donde la marca, solo tiene un video, y poco más de 10 suscriptores. Ahora, conocerás, algunos casos, en los que la marca se involucró. Iniciemos. En el primer caso, te explicaré, por qué Nutrileche, no es leche realmente. A mediados del año 2006, Carlos Arce Macías, extitular de la Profeco, explicó que la marca Nutrileche, engaña al consumidor, al ostentarse como leche, cuando realmente, se trata de una fórmula láctea. Las denominadas, fórmulas lácteas, son alimentos fabricados a partir de componentes de la leche, pero que contienen, menos proteínas. Por lo tanto, son menos nutritivas, y resultan más baratas para el fabricante. De acuerdo a la norma oficial mexicana que estás viendo en pantalla, para que un producto sea realmente leche, debe contener un mínimo de 30 gramos de proteínas por litro, de los cuales, al menos el 70%, deben ser caseína. Además, para que un producto sea considerado una fórmula láctea, debe tener un mínimo de 22 gramos de proteínas por litro, justamente, la misma cantidad de proteínas de un litro de Nutrileche. En el documento que ves en pantalla, la Profeco, realizó un estudio, en el que se analizaron, 105 marcas de leche, 17 fórmulas lácteas, y 3 productos lácteos combinados. Además, los especialistas hicieron 5 pruebas diferentes, tales como, la prueba de información al consumidor, la prueba del contenido de proteínas, la prueba de azúcar, entre otras. Las tablas de resultados, indicaron que la marca Nutrileche, presentó problemas en la información comercial, además de incluir leyendas incorrectas. Finalmente, los especialistas llegaron a la conclusión, que en la caja de Nutrileche, se presenta la imagen de una vaca, lo cual, induce a pensar que es leche realmente, sin embargo, no lo es. Simplemente se trata de una fórmula láctea, que de hecho, aparece como aclaración en la parte inferior de la caja de leche, dentro de un recuadro rojo. Si quieres leer el estudio completo, te dejo un enlace directo en la descripción. Algo relacionado con el tema anterior, ocurrió hace unos años, en América Central. A finales de octubre del 2013, Lala, a través de su filial, Productos Lácteos de Centroamérica, envió una solicitud, al Departamento de Regulación y Control de Alimentos del Ministerio de Salud en Guatemala, para renovar el registro sanitario, de su producto Nutrileche. Sin embargo, dicha solicitud fue rechazada, ya que Nutrileche, no contiene las proteínas mínimas, que la Comisión Guatemalteca de Normas, por sus siglas, Cobuanor, establece para la leche. Igual que en el estudio de la Profeco, la Cobuanor, informó que la etiqueta, incumple con el Reglamento Técnico Centroamericano de Términos Lecheros, y puede resultar engañosa al consumidor. Según la Cobuanor, para que un producto sea considerado leche, debe tener al menos, 3.2% de su masa, en proteína. Sin embargo, después de analizar la tabla nutricional impresa en el envase de Nutrileche, las autoridades, concluyeron que 5.5 gramos de proteínas, por cada 250 mililitros, equivale al 2.2% de su masa. Es decir, Nutrileche tiene 1% menos proteínas, de la requerida por el Reglamento de Guatemala. Finalmente, Lala ha hecho 14 intentos por registrar la marca Nutrileche en Guatemala, pero, el registro de la propiedad intelectual se ha negado, porque las palabras, nutri, y leche, son genéricas. Si quieres leer más de este caso, busca el link directo en la descripción. El segundo caso, ocurrió hace un par de años, al sur de México. El 31 de julio del 2013, el señor Víctor García Castillo, acudió a una tienda de autoservicios, ubicada en Oaxaca, para comprar algunos artículos, entre ellos, algunas cajas de Nutrileche. Esa misma noche de julio, el señor Víctor, abrió un envase de Nutrileche, se sirvió el líquido en un vaso, y se lo tomó. Treinta minutos después, comenzó a sentir malestar estomacal, retortijones, seguidos de diarrea, y vómito. Víctor García, revisó el envase de Nutrileche, y se percató que el producto, estaba en completo estado de descomposición. Rápidamente, se dirigió al lugar donde compró la Nutrileche, para hacer el reclamo correspondiente. Ya en el lugar, fue atendido por el subgerente, quien confirmó que el litro de Nutrileche, estaba descompuesto realmente. Además, le dijo que necesitaba una receta del doctor, para comprobar sus problemas intestinales, y así poder ayudarle. Esto, molestó al señor García, quien decidió acudir a la Profeco, y a la Secretaría de Salud Estatal de Oaxaca, para pedir su intervención. Aquella Nutrileche, fue analizada por especialistas, quienes tras comprobar su mal estado, mandaron a personal de la dependencia a verificar aquel lote afectado. Finalmente, Víctor colocó enfrente de las cajas de Nutrileche, una cartulina, junto con su ticket de compra, para dar a conocer, su extraño acontecimiento. Con el paso de los años, el caso del señor García quedó en el olvido, y la empresa de Lácteos, no realizó ningún comunicado. Si quieres leer las fuentes originales de este caso, busca el link en la descripción. El último caso, ocurrió hace unos días, en la región centro-norte del territorio mexicano. El 23 de julio del 2016, el periódico en línea, Código San Luis, dio a conocer, la historia de la señora Imelda, residente de la colonia Julián Carrillo, en San Luis Potosí, México. La consumidora, se encontraba abriendo una bolsa de Nutrileche que había comprado recientemente. Cuando la señora Imelda, virtió el líquido en su vaso, se percató, que algo estaba obstruyendo la salida de la bolsa. De repente, del interior del producto, surgió la cabeza, de lo que supuestamente, es un roedor. Aquí te dejo un video, para que analices tan extraño descubrimiento. Ante esto, la señora Imelda, intentó devolver el producto a la tienda, donde lo hicieron. Lo compró. Sin embargo, no le hicieron caso. Además, en el video también se puede escuchar a una mujer, explicando, que se comunicaron con la empresa, para exigir un cambio del producto, pero esta, no respondió. Finalmente, la afectada exigió en redes sociales, la intervención de las autoridades sanitarias, y de la Profeco, para responder por la calidad de su producto afectado. Si quieres ver el video original, y leer las fuentes de la noticia, te dejo todos los links en la descripción. Sin duda, Nutrileche, es uno de los productos lácteos más importantes de su país de origen. Ahora que ya conoces sus secretos, me gustaría conocer tu opinión. ¿Qué opinas del caso de la señora Imelda? Recuerda que cada semana, publico las votaciones para el próximo video. Si quieres participar, solo sígueme en Facebook, y Twitter. Aquí les dejo los videos anteriores para que los vayan a ver, solo denle click, búscalos en la descripción, o utiliza las tarjetas que aparecen en la parte superior. Suscríbanse en el botón de arriba o en el de abajo. Nos vemos pronto, con un nuevo video. Adiós, cuídense. La comunidad de internet, a través de las redes sociales, comenzaron a debatir sobre la foto. Algunos mencionaban, que era una falta de higiene, en la elaboración de los productos.